Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, les quiero recomendar la aplicación OneFootball. En ella podrás encontrar la mejor información del fútbol, goles, resultados, noticias y estadísticas de tu equipo favorito, en nuestro caso es el América de Cali. Es totalmente gratis y está disponible para iOS y para Android. Te dejo el link de descarga en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!